Ya estamos en Es Diario con Carlos García Adanero, diputado en el Congreso por Navarra Suma, además de candidato a la Alcaldía de Pamplona por el Partido Popular. Carlos, un placer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. Bueno, antes de nada, ¿cómo va todo por Pamplona? Entiendo que ahora de cara a que, a medida que se van acercando las elecciones municipales, autonómicas, pues es más trabajo, evidentemente, pero ¿cómo está el ambiente social? ¿Cómo está la calle? Que al final es lo importante. Bueno, yo la verdad es que contento, ¿no? Porque lo que a mí afecta bien, es decir, que la gente pues muy amable, con muchas ganas de ir a votar y a las elecciones y en ese sentido con mucha ilusión, o sea que muy bien. Las encuestas, entiendo que ya manejáis algunos datos, etcétera, ¿cómo os dan? Es difícil, ¿no? Entiendo, pero bueno, hay posibilidades, ¿no? De que tú seas el próximo alcalde de Pamplona. Bueno, las encuestas sobre todo lo que dan es que estamos de subida, ¿no? Hay que decir que, claro, es una cosa, una novedad porque hasta ahora había existido la lista conjunta y en estos momentos lo que dan todas las encuestas pues es que el Partido Popular está al alfa, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, pues también contentos porque esperemos que de aquí al día de las votaciones esa subida pues sea cada vez mayor y conforme vamos explicando las cosas. Y el Partido Popular, tú hablabas, no solamente está al alfa en Pamplona, sino que está al alfa en toda España, realmente. Es decir, todas las encuestas, las encuestas privadas, claro, hay que descontar el CIS, por supuesto, pero si hablamos de las encuestas de las empresas demoscópicas privadas, el Partido Popular está al alfa, como decíamos, en toda España, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal en muchos territorios, como también incluso a nivel general, aunque eso habrá que esperar un poco más ya hasta los próximos comicios generales. ¿Cómo valoras esto? Bueno, a ver, yo creo que las ganas que hay de acabar con el sanchismo cada vez es mayor y por eso la alternativa, lógicamente, es el Partido Popular y en ese sentido pues yo creo que va a ir a más, ¿no? Yo creo que la gente ya se había dado cuenta hace mucho de lo que supone el sanchismo, pero cada vez hay más ganas de cambio y después de las últimas, de ver lo que está pasando en el gobierno, que antes hablabas tú del CIS, fíjate tú, que hemos llegado al punto de que una parte del gobierno acusa a la otra parte del gobierno de prevaricar. Esto en un mismo gobierno, en un mismo gobierno quedan dos y ahora son tres. Exacto. El despropósito es absoluto y total. Lo decías, Carlos, es decir, ya no es un gobierno bipartito, es decir, es un gobierno tripartito. Tres partidos políticos, ya se ha oficializado ese tercer partido político sumar el pasado domingo con esa coronación, con esa presentación de Yolanda Díaz, donde se presentó como candidata a las futuras elecciones generales. Es decir, esto ya, vamos, se está pasando de frenada, ¿no? Es decir, tres partidos políticos en uno en el gobierno, esto es una locura. Sobre todo que están más a lo suyo que a solucionar ningún problema, ¿no? Entonces, en este momento, desde luego, pues fíjate tú con la famosa ley del solo si es sí, sigue sin corregirse porque el Partido Socialista tampoco quiere enfrentarse. Ahora vemos que es lo que donde había dos, ahora hay tres. Uno de ellos va en contra del partido al que le nombró y pero haciendo equilibrios raros y sobre todo que no resuelven nada, ¿no? Al final hablan de grandes cifras y esas cosas, pero lo cierto es que a todos nos cuesta la cesta de la compra muchísimo más que cuando Sánchez llegó al gobierno y la hipoteca nos cuesta a todos muchísimo más que cuando Sánchez llegó al gobierno y si me hagan los sueldos, pues son parecidos a cuando Sánchez llegó a los gobiernos. Por lo tanto, el poder adquisitivo de las personas ha caído en picado desde que Sánchez está en el gobierno, pero no están en eso, están en sus equilibrios internos y sobre todo en la estrategia, ¿no? Porque al final el aupar a la vicepresidenta en contra de Podemos, pues es con el objetivo de poco a poco destruir a Podemos y Sánchez necesita apoyarse en alguien para que intentar que junto con Bildu y Esquerra en las próximas elecciones le sigan dando los números. Yo creo que es muy complicado, espero que no le den los números, pero está trabajando en eso, no está pensando en el bienestar de los españoles. Es que, fíjate, Carlos, ya hablamos como ciudadanos españoles, ¿no? Como votantes también incluso. Es decir, la situación que tenemos en el gobierno en el ejecutivo actualmente es un partido socialista que tiene que buscar todo tipo de apoyos con aquellos que no dormiría tranquilo, con aquellos que jamás se pactaría, como por ejemplo Bildu, lo repito 20 veces. Al mismo tiempo tenemos a un partido político que es Unidas Podemos que está en contraposición con el PSOE, que le critica incluso y afirma que prevarica. Y luego además ahora tenemos un tercer partido político, Sumar, que está en contra de Unidas Podemos, que ya ni se hablan, que ya es imposible llegar a acuerdos de forma interna y que Pedro Sánchez está intentando hacer equilibrios para que no explote el gobierno. Es decir, esta es la situación del gobierno actual. Claro, pero sobre todo que todo manejada por el presidente, ¿no? Por Sánchez. Porque a ver, al final, ¿quién aúpa a la vicepresidenta a consumar en contra de Podemos? Es el propio presidente porque entiende que le resulta más fácil pactar con con Yolanda Díaz que con Irene Pontero, ¿no? Con Belarra. Por eso le aúpa. Pero es verdad que al final, bueno, es posible que el electorado que pueda tener Sumar sea más parecido al Partido Socialista que a Podemos. Y por lo tanto, igual la situación no le sale bien. Pero mientras tanto, el problema de todo eso es que son el gobierno de España y mientras, pues eso, pues riñendo entre todos y sin resolver ningún problema y los problemas que ya se han dado cuenta que son un verdadero problema, como hablaba antes de la ley del solo si es sí, pues no hay ninguna voluntad de corregirla, ¿no? Se dio el primer paso, pero ahora se ha vuelto a estancar y así estamos. Otro de los temas y asuntos de relevancia en términos de actualidad es el caso Mediador y el caso Cuarteles, ¿no? Que al final confluyen. El gobierno de España, evidentemente, está intentando, pues, eclipsar el caso Mediador, convirtiendo en el caso Guardia Civil, evidentemente, que ojalá los asuntos internos del gobierno, por así decirlo, actuarán de la misma forma que los asuntos internos de la Guardia Civil en cuanto detectaron que efectivamente había altos cargos o exaltos cargos de la Guardia Civil implicados, bueno, pues en corruptelas tal y como se está investigando. ¿Cómo valoras, pues, lo último que estamos conociendo? Que, de hecho, venimos publicando buena información en este diario sobre el caso Mediador, se está investigando evidentemente, hay que concluir las investigaciones, obtener más pruebas, pero, bueno, es un caso que, desde luego, está cogiendo cada vez más envergadura, incluso hasta en niveles nacionales, ¿no? Hombre, a ver, el Partido Socialista es especialista en esto, ¿no? La culpa ahora es de otro, o sea, parece mentira. A ver, el diputado que al que hicieron dimitir era un diputado del Grupo Socialista, ¿no? Era de otro partido. Intentar también, pues, eso, el echar la mancha sobre la Guardia Civil, sobre el colectivo, es otra barbaridad. Evidentemente, si alguien ha cometido algún delito, pues lo que hay que hacer es perseguirlo y ponerlo ante los tribunales, que es lo que se ha hecho, ¿no? Es lo que está ahora en proceso judicial, social, pero sobre todo, lo que hay que saber es las relaciones de los miembros del Partido Socialista, pues, con toda esta situación, que esa es la parte que no se quiere saber y, desde luego, sería bueno saber si dentro del Congreso se hacían negocios, etcétera, todas esas cosas que el Partido Socialista las queda por olvidadas. Es llamativo que nadie conocía a este diputado. Sí, nadie, nadie. Se debió presentar, no sé cómo, ¿no? No debía ir en una lista del Partido Socialista. Es que es alucinante, ¿no? Porque, a ver, que tú tengas... Era como un fantasma, es decir, se sentaba ahí al lado de todo el mundo, incluso al lado de Pedro Sánchez, y nadie lo había visto jamás jamás. Nadie lo había visto jamás. Aparte, pero, a ver, si tú tienes relación con una persona y luego resulta que ha hecho, ha cometido algún tipo de delito o lo que sea, pues, bueno, yo no sabía nada. Lo tenía aquí al lado y nunca sospeché nada, yo qué sé, pero de Dios. Es que no lo conoces. Cuando los tíos sentaban al lado, pues me parece un poco... Es que la estrategia que están siguiendo es que es muy mala. En vez de decir, oye, mira, pues mira, yo sí que he estado en esa cena. Oye, mira, pues yo sí que me sentaba al lado de este tío y lo conocía. Oye, mira, tal, o sea que... Pero es que eso no es implicativo de nada. O sea, que una persona, como tú bien decías, un político lleva a cabo una corruptela tal y como se está investigando, eso no es significativo que todo el mundo que se sentó con él, que todo el mundo que, digamos, que tenía relación con esta persona sea corrupto, ni mucho menos. Pero lo que sí que es increíble es que estén usando esta estrategia de negarlo todo, de ir en contra, de lo más lógico y de la propia realidad. Y es que eso es lo que se le critica, esta manipulación de la realidad. Tampoco tendría necesidad de hacerlo. No, claro. Es como lo que decías, ¿no? De cuando la cena famosa, si había más gente o dejaba ver, pues si tampoco pasa nada por decir, pues mira, yo estaba allá, pero evidentemente no tengo nada que ver, podemos tener nada que ver con nada de lo que estaba pasando, etcétera, ¿no? Pero al ocultar los nombres, al final, ¿qué has hecho? Pues pones bajo sospecha a todo el mundo para evitar. Y hay muchas personas que desde luego no tendrían nada que ver, porque ahora no están en su vida en ese sitio y, sin embargo, pues pongas a las eliminanzas, ¿no? A sospechar de todo el mundo, por lo cual yo creo que no es bueno ni para ellos. Pero es la estrategia que tienen y con la idea igual de eso, de que generalices y te salga alguno y te diga, no, no tengo nada que ver, etcétera. Yo creo que tendrían que dar explicaciones concretas de qué ha pasado. Y para concluir, Carlos, tenemos que hablar evidentemente también de la situación económica. Yolanda Díaz ha descubierto la Semana Santa, es decir, porque ahora, claro, está diciendo que estos nuevos empleos, esto lleva ocurriendo toda la vida cuando se acerca la Semana Santa, máxima, cuando se despunta el turismo, como está ocurriendo, menos mal, este año, después ya de tantos años de pandemia. Entonces, claro, cuando hay más turistas, cuando hay más trabajo, cuando hay más trabajo, bueno, pues estacional sobre todo, pues es normal que crezca el empleo por este motivo. Pero, claro, si hablamos de datos magros, si hablamos de grandes números, somos número uno en desempleo de la Unión Europea, tenemos más desempleados que, por ejemplo, ya el pasado mes de diciembre, se han cerrado ya más de 10.000 empresas en los pocos meses que van de año. Es decir, la situación económica no es positiva. Yolanda Díaz, bueno, pues ha descubierto la Semana Santa. Hombre, eso es evidente, pero además es todo humo, ¿no? Porque al final, en los años que lleva de ministra, ¿en qué ha bajado el empleo juvenil? ¿En qué ha mejorado la vida de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y del conjunto, porque los datos en relación con Europa son los que decías tú, al final somos campeones en todos los datos negativos en temas de empleo, pero es que además, y lo dijo el otro día también, ya es la segunda vez que lo dice, en los últimos tiempos, que quiere venir para solucionar los problemas, para que se puedan pagar las hipotecas, para que llegue a final de mes, etcétera. Como si no llevara tres años en el gobierno. Habla de hacer un cambio, pero sí, claro que vamos a hacer un cambio. El cambio es echarse a ti en todas las cosas, ¿no? Ese va a ser el cambio. El echarse a ti y el echar a Sánchez. Es que aparte tiene mucha cara para hacer esos discursos cuando tú tienes el boletín oficial del Estado. Es que eres tú quien tiene que hacer las cosas. Y si la situación es tan negativa, pues tenemos que reconocer que has sido incapaz de hacer lo que querías hacer, ¿no? Y en el sentido, yo creo que se pone en evidencia con lo que dice. Es que lo que dices, Carlos, es del todo fascinante. Es decir, escuchamos, yo que estuve cubriendo el acto de sumar de este domingo y a un día, claro, tú lo escuchas y decías, joder, esta mujer parece que está en la oposición. Hace falta un cambio en España. Tenemos que no sé qué, tenemos que no sé cuánto. Es decir, pero es que ya es ministra de trabajo. Es que estos que están haciendo oposición son parte del gobierno. Es que jamás había visto esta situación. O sea, normalmente el gobierno trata, pues eso, de vender los datos positivos de ejecución, de gobernanza. Pero en este caso es que tú escuchamos a los de Unidas Podemos, a los de Suma, etcétera, y parece que están en la oposición. Es que son parte del gobierno. Es alucinante. Es que ese es el problema, ¿no? Pero entonces, ¿qué habéis hecho en todos estos años? Bueno, ya sabemos que no es verdad, pero por lo menos no lo reconozcáis. Disimular un poco, ¿no? Al final, lo que han hecho ha sido aprobar leyes, pues como la ley trans o la ley del solo si es sí o la ley del maltrato de los animales, etcétera. Una serie de leyes que ya veremos, de algunas ya estamos viendo las consecuencias, de otras las veremos en un periodo de plazo un poco más largo. Esperemos que no dé tiempo a que se cometa todo el estropicio que se puede cometer. Y mientras, pues haciéndole la oposición a Sánchez. Pero si formáis parte del gobierno, si quieres hacer oposición a Sánchez, pues entonces vete del gobierno. Pero es que critican, pero lo han criticado con el tema de la guerra, etcétera, con varias cosas. Critican mucho al gobierno con el tema marruecos o con mil cosas, pero se paran ahí. Nunca ejercer la coherencia de decir, bueno, hasta aquí y ahora te vamos a hacer oposición, no vamos a ser contrarios. No, no. Participamos del gobierno, pero criticamos al gobierno y las cosas, porque hay cosas que son competencia propia de esta vicepresidenta, que no ha hecho nada. Dice, voy a hacer, en la próxima legislatura voy a hacer. Oye, no esperes a la próxima legislatura, que todavía quedan seis meses de esta mínimo, siete meses. Hazlo ahora si tienes la solución. Bueno, Carlos García Danero, como siempre un placer tenerte aquí en el diario y mucho ánimo en estos próximas semanas de campaña, que vamos, que se da todo un ajetreo. Mucho ánimo. Muchas gracias, como siempre. Abrazo. Adiós, adiós.